Sí, correcto, exacto. El que está sentido en Alianza Lima está en un cuarto médico liderado por Bob Lásido, el doctor de Alianza Lima, para poder atenderlo. Ya se va acercando también Miguel Santibárez. Fíjate, tanque Diego, que aún en el ataque de Alianza Lima, Pobardo Santos y Quintero quedan arriba, esperando el contragolpe. Ese dibujito que ahora se ve en la cancha, aún con pelota parada, asistiendo al jugador de Alianza, es el que se mostró recién cuando Alianza atacaba. Siempre tres hombres arriba, esperando el contragolpe. El que se sacó la segunda técnica universitaria fue la moto. Y se veía la modificación en Alianza Lima, Ananud. Sí, Aspo se acaba de dar el gesto de cambio. Y va a entrar, me parece, Reinaldo Cruzado. Ahí está. Sí. Si entra Alain, pasaría Fuentes a jugar en el medio. Y Alain Salazar tiene más oficio para jugar hacia lo que le está proponiendo, joder. En los primeros minutitos, cuando empezó el partido de Alianza, se estableció en campo rival. Y tuvo un par de avances por el lado de Gómez. Después, todo ha sido de la uva a partir de lo que están generando el Quintero y Joder. Bien leído el partido por Beorio Pérez. La carita que tiene Bendochea es terrible. Ahora, ¿lo de Asco se esgolta o es muscular? ¿Se plantó? Sí, se está tocando el músculo, ¿no? Es muscular, sí, me parece. Lo que pasa es que al inicio iba Rinaldo, pero luego Aguirre Garay se acercó, habló con Pablo. Y ahí fue cuando finalmente decidieron que vaya a ir. Ahí sale a, pues, por el lesión y va a ingresar Alain Salazar, que va a jugar su tercer partido en la Liga 1 Movistar.